Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento cuando un desconocido despoja a un hombre de su motocicleta en un hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las imágenes muestran la persona que se encuentra varada y un desconocido llega, lo encañona con arma de fuego y luego se marcha con la motocicleta, un Tauro 200 color rojo. El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche en la calle principal, entrada a sector vista al valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.